Estamos en las urbanizaciones de Illana y ¿qué vendo? Voy a vender el mejor chalé de la urbanización. ¿Que no? ¿Por qué no veis el vídeo completo? Si os digo que voy a vender el mejor chalé es que lo voy a vender y encima el que mejor karma tiene. Y encima lo vamos a dar financiado. Vosotros mismos, espero vuestras llamadas. www.gupogain.es 984-2802-18 Grupo BEAC lo va a llevar para Francia y para Alemania y nosotros para Inglaterra. Y os lo digo, el mejor lo tenemos nosotros para la venta. ¡Llamadlo!